Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Para los que han seguido los trabajos de todo el coloquio, vamos a dar comienzo a esta jornada de Espertina con el conversatorio Registro y Acompañamiento de los Migrantes desde Centroamérica, experiencias desde el periodismo. Les pedimos una disculpa, el señor Luis Sánchez Navarro nos canceló hoy en la mañana, tenía mucho trabajo en el periódico, pero agradecemos enormemente a los periodistas que nos acompañan, que también tienen mucho trabajo y se tomaron la molestia de venir hasta el Centro Histórico. Voy a presentar a nuestros invitados de esta tarde y después los vamos a dejar aquí para que entablen entre ellos un diálogo, una presentación sobre el tema que nos ocupa, que es la migración. Y después, por supuesto, que abrimos el micrófono para todos ustedes para que entablemos realmente una conversación, aprovechando que los tenemos hoy aquí. Voy a presentar a la maestra Blanche Petrich Moreno. Ella es egresada de la Licenciatura en Periodismo en la Escuela Carlos Septín García y ha realizado diplomados en Periodismo Internacional en el Colegio de México en la University of Southern de California. Inició su carrera en 1976 como reportera de El Correo de la Tarde en Mazatlán y de 1975 a 1977 fue la redactora de la sección internacional de hoy día. Fue parte del grupo de periodistas que fundaron en el 1 más 1 de 1980 a 1984. Posteriormente se convirtió en reportera de asuntos internacionales de La Jornada de 1984 a 1993. Y es parte del equipo de investigación de Wikileaks de La Jornada. Realizó coberturas en Centroamérica, el Caribe, Colombia, Sudamérica, la frontera norte, Europa y el este de Irak. También fue comentarista en los noticieros Así es la noticia de Radio 13 en contraste de Televisa y de 1997 al 99 condujo la barra despertina detrás de la noticia de Radiopolis. En 2006 y 2007 condujo el programa de este lado para Telesur. Ha impartido la materia geopolítica de la información y noticia a nivel licenciatura y la cátedra periodismo político a nivel maestría en la Escuela Carlos Sartén. Tiene varias publicaciones entre ellas El Salvador, Testigos de la Guerra, publicado en 1992 por Editorial Planeta, First World Ha 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 Ha, Editorial City Lights de San Francisco en 1994 y Los Ángeles de México, Editorial Planeta 2007 y también Miguel Ángel Granados Chapa, Maestro y Periodista de 2008. Muchas gracias nuestra por acompañarnos. Y les presento también al profesor Saúl Sánchez Leuz. Él estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México y nos hizo su carrera profesional en 1988 como redactor y después reportero de la División de Noticias de Núcleo Radio Ambiente. En 1992 se integró al equipo de investigaciones especiales de noticieros Televisa, en el que ha realizado numerosos reportajes y coberturas en México o del extranjero, que lo han llegado a obtener varios premios, entre ellos nueve premios nacionales de periodismo. Ha sido jurado del Premio Nacional de Periodismo que entrega el Consejo Ciudadano. Es exbecario del Instituto de las Américas, consejo de la Universidad de California, San Diego y del Instituto Mashab de Israel, en el que tomó el curso para periodistas en situaciones de conflictos armados. Ha impartido talleres y diplomados sobre periodismo documental. Actualmente es reportero de investigaciones especiales de noticieros Televisa y profesor de la materia de aguerzo de periodismo en televisión en la Universidad de la Comunicación. Muchas gracias también Saúl por acompañarnos. Pues los dejamos aquí en la mesa. Adelante. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues éramos tres y quedamos dos. Entonces, ya no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias por permitirme estar contigo. Bueno, yo era el moderador y yo tenía que esa es la presentación de mis compañeros, pero bueno, ya se cambió la dinámica. Entonces, me gustaría saberle la palabra a Blanche para que comencemos esta charla. Muchas gracias. Bueno, el tema es el impacto que provocó en el país en el tema de las caravanas que a partir de octubre del año pasado, que estallaron como una granada en las manos de las autoridades migratorias. Y bueno, primero yo quisiera hacer una narración desde mi experiencia personal. En el final, como reportera de la jornada, yo cubrí dos tramos, tres tramos, quiero decir, cuatro tramos del paso de la caravana. La primera fue en el momento de la entrada, que fue un momento muy, muy emblemático, que yo creo que eso sí queda en la historia de las migraciones mexicanas como el migravana. El segundo tramo que cubrí fue la etapa de Veracruz y Puebla, donde ya se había tornado extremadamente violenta la actitud de las autoridades del crimen organizado y lamentablemente también de sectores homófobos de la población. Y la caravana empezó a desarticularse peligrosamente a dividirse en pequeños grupos. Luego está la etapa de descanso, de alivio en la Ciudad de México, en donde la Comisionada de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, o Ciudad de México, no sé si la ciudad de México, proporcionó, aplicó una eficaz política de acogida y atención, no carente de pensiones desde luego. Después, como era natural, pues la continuación de la ruta hacia el norte, la llegada a Tijuana y el abrupto fin del sueño, donde chocaron finalmente, como era previsible, con el muro, con la política racista del gobierno de Estados Unidos, con el despliegue de la guerra de patrón y el vendaje absoluto de la frontera, que hizo que hasta ahí llegara a este esfuerzo absolutamente increíble de resistencia, de resiliencia humana que había significado hasta ese momento del camino del éxodo. Primer punto es esto, porque algunos insistimos en llamarle éxodo una caravana, ¿no? De alguna manera, la caravana de migrantes implica un desplazamiento por decisión propia de migrantes que, de manera colectiva, van de un lugar al otro, mientras que la palabra éxodo refleja mucho mejor la realidad de las causas que empujaron a este movimiento impresionante. El presidente de la Comisión Justana de Apoyos Refugiados, que es un gran conocedor de los términos de migración, exilio y refugio, en el mundo, él fue funcionario del Alto Comisionado para Refugiados de la UACNUR, en muchos lugares del mundo, en muchos lugares muy críticos, describe este momento como el de la cuarta oleada de migrantes que recibe México, se refiere a los ciclos históricos, está primero el ciclo del exilio de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, judíos, españoles, españoles y muchas otras nacionalidades que salen viviendo de la Europa en fuego, que significó la guerra. este año se cumplieron 80 años del exilio español en México, pero no es el único, hay muchos otros poco conocidos, entre otros la familia paterna que salió de la UACNUR, la segunda oleada se refiere a los años 70, cuando en el Polo Sur, en América del Sur, se imponen las dictaduras militares en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, y México recibe una gran cantidad de exilioados, algunos salen y vi a las embajadas donde vivían las embajadas de México en estas capitales, sobre todo en los chilenos, en Santiago de Chile, en donde estaba con el embajador Gonzalo Martínez Pérez, que en aplicación estricta de una política de apertura y de acogida humanitaria que caracterizaba al país en esa época, fascinita la salida de los salvoconductos y la recepción en México de grandes números de chilenos, intelectuales, periodistas, trabajadores, sindicalistas, dirigentes políticos, y muy notablemente la Biblia de Salvador hay un dato que todos ustedes recordarán. Del mismo modo, la Argentina, los perseguidos de la guerra sucia, de los duelos de la muerte, de los campos de concentración desaparecieron más de 30.000 argentinos en estos años. Muchos argentinos pudieron llegar a México y así también colectivos menores, pero no menos importantes, de gracias a los bolivianos, bolivianos sobre todo. La tercera oleada se refiere a un ingreso masivo, ya es otro en perfil. En el caso de los sudamericanos son sobre todo intelectuales, académicos, los que llegan a México, profesionalistas. Esta tercera oleada, que a mí también me tocó cubrir intensivamente a principios de los años 80, 81, 82, 83, es la de los centroamericanos y de manera muy particular, muy importante, la de los guatemaltecos. Esta migración, esta oleada de refugiados, en este caso son refugiados porque no llegan vía asilo diplomático, sino simplemente ingresan por la frontera sur para instalarse en el territorio mexicano. Es también una historia épica que merece ser conocida y reconocida por muchas razones. En primera, nos recuerda, nos recuerda, nos pone en contexto y nos pone en… nos hace sentir que tenemos que ponernos al día sobre lo que significó en los años 80 las guerras en Centroamérica y el papel que jugó México en ese momento. Para no abordar todo el tema de la región centroamericana, me voy a concentrar en el tema de Guatemala. En Guatemala las guerrillas se levantaron en armas desde los años 60, 70. Hubo ciclos de levantamientos armados, fracasados, salvados, salvados en sangre, recurrentes. Lo más importante fue en los años 80, en el año 81, después de una sucesión de golpes militares, al cual más sanguinario y represivo, que se unido en el gobierno general quiera a un griego. Es un grupo federal evangélico, como el loco, muy cruel, y emprende una política de tierra arrasada en todos los territorios indígenas. En el que mantienen, en todos los territorios en donde había brotes y presencia de las guerrillas, tierra arrasada significa matar a todos, quemar las casas, invadir todo del territorio de estas poblaciones, con lo cual se genera uno de los genocidios más grandes, de mayor profundidad, de mayor calado, en contra de población indígena en el continente y la consecuente huida aquí, a través de las montañas, al territorio en paz más cercano, que en este caso fue, perdón, las primeras oleadas de los refugiados guatemaltecos que están ya huyendo de los territorios quemados, incendiados, masacrados, entran por Chiapas, en una primera instancia hay un intento del gobierno mexicano de rechazarlos, de devolverlos, pero pues como sucede en momentos de la historia, hay actores clave que logran revertir una credencia, así que en este caso me estoy referiendo a un señor Samuel Ruiz García Alcatiz Samuel, que a través de la diócesis emprende una de las más importantes políticas de acogida a refugiados que hayamos conocido en México. Por influencia de la diócesis también, y por influencia de la comunidad guatemalteca que recibió en México también hay un cambio, una nueva sensibilidad por parte del gobierno mexicano, se crea la Comar, se legisla con la figura del refugiado, porque no existía la figura de refugio en las leyes mexicanas, y se establecen los campamentos de refugiados que se extienden, con el tiempo llegan a ser muy grandes y muy gruesos, y también un poco con la finalidad de alejarlos de la frontera de la zona caliente donde se combate intensamente, se les traslada a los campamentos a la zona de Quintaneroa y de Campeche. En un año llegó a haber una gran cantidad de refugiados guatemaltecos, todavía hay guatemaltecos que se quedaron, o hijos de guatemaltecos que se quedaron en estas zonas. Bueno, esta fue la tercera oleada, yo quisiera aquí nada más poner un pequeño detalle sobre lo importante que puede ser en la vida de las personas cuando un país responde con responsabilidad y con sentido humanitario a la necesidad de refugio y de exilio de pueblos que huyen de masacres y de represión. Fíjense que ustedes recordarán, habrá sido en 2015, quizás no recuerdo bien la fecha, en Guatemala un pueblo indígena que sufrió de manera particular la refugio del gobierno guatemalteco en tiempos de Rosman, que fue un oficial triángulo, es una pequeña región, el corazón de las montañas guatemaltecas, 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 no recuerdo qué. El caso es que este pueblo logró llevar ante la Suprema Deporte de Justicia y Ajunción al general Efraín Rios Montt, acusado de genocidio. Se presentaron los testimonios, también de esas conjunturas de historias maravillosas, en Guatemala, en ese momento contaba la Suprema Corte con una magistrada maravillosa, que se llama, ya no recuerdo mi nombre, pero que tuvo el valor suficiente de enfrentarse a un estado incansado o con una mentalidad fervor todavía en algunos sentidos para fallar a favor del pueblo chino y declarar culpable de genocidio al presidente Eugenio Rosman. Yo estaba cubriendo ese ruicio y tenía que hacer entrevistas con los abogados que habían llevado la defensa del pueblo chino en este caso y también con los asistentes de de Yasmin Barrios, así se llama la magistrada maravillosa, un encuentro con dos abogados indígenas corbaticas sentados en sus despachos, muy modestos ellos, brillantes, literantes, y los fui a entrevistar. Para mi sorpresa, estos muchachos, estos jóvenes abogados afogados, frutos indígenas, habían hecho su primaria y su secundaria en México, en México, y los campanillas de refugiados indígenas. Ellos habían salido con niños muy pequeños, de la mano de sus padres, por las masacres, después de la secundaria, cuando se produce al retorno, después de los acuerdos de paz en Guatemala, regresan a su carrera y a mí me parece, de esas pequeñas historias que no habéis tenido el privilegio de encontrar a lo largo del trabajo, que ilustran de una manera muy rica también estos temas del drama de refugio y también la maravilla de la resistencia y lo que pasa cuando la gente actúa cumpliendo con coherencia los principios de saludabilidad humana y de indignación y de resistencia y no permitió las arbitrariedades. Me alargué mucho, entonces, este exilio es el de la torsera oleada y la cuarta oleada, según la definida Andrés Trani, desde la Coma, se refiere a esta de las caravanas. Un poquito sobre antecedentes de las caravanas, el tema de la migración centroamericana, ya que sí me estoy refiriendo a migración económica, es la pobreza la que te empuja fuera de tus fronteras en busca de un mejor futuro, como ocurre en todos los movimientos migratorios del mundo, incluso en México, se cae un empuje hacia los lugares donde hay un desarrollo, por lo tanto, oportunidades de trabajar. Y eso, de ninguna manera, es un común y unido, las migraciones existen desde hace más de una década, y un ejemplo importante de cómo se vive este movimiento es el reportaje que hizo Saúl sobre la bestia, que seguramente todos ustedes en su momento lo vieron, ¿no? Este viaje tan sufrimiento a través del 30% que me gusta que se llame la bestia, porque me parece que es como un fenómeno que de alguna manera encubre lo terrible que es el movimiento legal a través de los ferrocarriles, con todas las secuencias de su propio drama que ocurren paralelamente, como son los mupilados, las extorsiones, las violaciones, los asesinatos al mundo del camino. Bueno, entonces, sobre esta realidad de la migración centroamericana hacia el norte, que cruza el país, yo creo que todos más o menos están familiarizados, solamente es un rango recordatorio de lo que esto significa frente a las políticas migratorias mexicanas que miran el derecho humano de libre paso a través del territorio mexicano, para los migrantes, estos migrantes tienen que viajar en la clandestinidad, de ilegales, es una palabra espantosa. Entonces, fuera de toda protección humanitaria del Estado de las autoridades y de las instituciones, quedan a merced de los que ven en inmigrantes más pobres una fuente para exprimirle todavía más los últimos centavos que les quedan en los boncillos. Con el tiempo, eso también estaba comentado por Rosal, las redes, las tradicionales redes de los coyotes, que son las que se encargan de traficar a las personas más o menos en un ambiente de confianza, que tú le pagas al coyote para que llegue a tu familia y que haya que se encargan a cruzar la frontera, y bueno, prácticamente es la parte de la cultura centroamericana y mexicana, la frontera del coyotaje. Estos coyotes tradicionales van siendo sustituidos por la vía, muchas veces más a mi manera posible, asesinados a los coyotes, por un crimen organizado. Un crimen organizado, dependiendo de la ruta, pues yo la que mejor conozco que es la ruta del golpe, son los cercas que desde punta a punta, desde Penosique hasta Nulario, se apoderan de la ruta migratoria, y son los que practican a punta de extorsiones, violaciones, desapariciones, asesinatos, y los que trafican este incesante movimiento migratorio del gobierno de Ciencias. Inicialmente eran mayoritariamente salvadoreños y guatemaltecos los que daban la música. A partir de 2009, coinciden estadísticamente, ustedes pueden ver las estadísticas a partir del golpe de Estado en Honduras, cuando es depuesto el presidente de Constitución a nivel de Estado en Honduras, que es el área de impresionistas gobiernos mafiosos, bajo el visto bueno de la embajada de Estados Unidos desde luego, y la de clínica, ni urbana, que pueden decirlo, hay una descomposición institucional en el tejido social en todo el territorio hondareño, y empieza a suceder lo que pasó en El Salvador con las pandillas, con lo que sucede en buenas cantidades o más en México, y es una combinación, uno no es aquí en el espacio para explicar el fenómeno de la descomposición social y política en Honduras, tampoco conozco tanto, pero de lo poco que conozco, un trazo muy rápido, no son necesariamente crímenes organizados que practiquen drogas, aunque sí están presentes, desde luego, y sobre todo pequeños grupos, pequeños carteles locales que son anexos de los grandes carteles mexicanos, principalmente de los pacíficos. Siempre se manejó mucho como que los CEPAS eran los que manipulaban el trato narcotráfico en Centroamérica, pero muchas veces esas cosas forman un poco parte del discurso que quieren cubrir una realidad. Si queremos favorecer al cartel del Pacífico vamos a decir que los CEPAS se tienen la culpa de todo, y eso pasó mucho también en Centroamérica, eso los CEPAS, los CEPAS se enrollaron en nosotros. Pero no es el único factor, sino también es un fenómeno de pandillerismo bastante más cognitivo y que tiene que ver con la historia de Honduras, una realidad institucional, de falta en instituciones democráticas, en donde una un alito militar totalmente formada en la mentalidad de Escuela de las Américas, de opresión, los cuadranes de la muerte, ha apoyado a una de las oligarquías tan más atrasadas de ignorancia de la zona, que es la oligarquía hondureña. Esto ha imponido que el país tenga más mínimo atisbo de desarrollo. Si hay esos humanos con que por los años, aparte del golpe militar y la falta de opciones democráticas, de movimiento democráticas en Honduras, lo vemos en las pasadas elecciones. El presidente actual, Manuel Hernández, terminó superior a un periodo caracterizado por retrocesos de toda índole económica y desarrollo de institucionalidades democráticas. En contra de lo que dicta la Constitución se presenta a elecciones y en medio de decenas de denuncias, centenares de denuncias de fraile, de todas maneras, impone su presidencia, se impone el gobierno y reprime nuevamente a los que salen a la calle. Ustedes saben, han oído seguramente, que el hermano de Juan Orlando, los sondrones lo dicen Job, acaba de ser sentenciado en Estados Unidos por un cartel de drogas en su país. Este cartel del cual su propio hermano no es totalmente ajeno. Bueno, de esa realidad en Honduras, que es toda esta mezcla que enfrenta a la gente a un entorno extremadamente violento, es de donde nace este monumento de la cuarta oleala, de esta Honduras. Esto es muy importante, tampoco perderlo de vista. Porque prácticamente el 70% de la última caravana era conformada por en Honduras. Y si nos podemos saber de qué departamentos, de qué regiones de Honduras venían, la Atlántida, Cortés, algunos otros departamentos muy señalados, uno no podía evitar a ver esa cantidad de gente, pensar literalmente en la caída en Honduras se estaba vaciando de gente. Entonces, yo quería darnos esta imagen de un país que se está vaciando de gente, para que se pregunten por qué, por qué se vacía un país de gente. Y esto me parece que es muy importante tenerlo presente porque, en el momento de la caravana, hubo dos discursos dominantes en la prensa mexicana y en general en la sociedad y en muchos líderes de Honduras. Uno de ellos, muy importante, yo hasta los analistas más lúcidos, yo sentí que en un momento dado, no se lograban zafar de esta lógica que me dio una ciudad en la realidad, es este, el argumento, la teoría esta que decía, los Hondurinos, bueno, los centroamericanos, la caravana es una conspiración, está manejada y fue provocada para generar una falsa amenaza frente a la frontera de Estados Unidos y favorecer la campaña de Donald Trump. Esa era una de las teorías que... Y efectivamente, la caravana fue utilizada por el gobierno de Trump para alentar el miedo, para empujar su absolutamente frustrada intención de construir un muro y aunque no había podido hacer más que a cachitos, ahora lo suben hasta colorado, ¿no? Y bueno, alentar lo que lo caracterizan que es el odio racial, ¿no? Para eso sí sirvió. Pero, la otra parte de esta hipótesis es, pero de veras fue una conspiración, fue provocada, y entonces a la hora que nos preguntamos por quién, entonces no aparecen las respuestas, unos dicen que por Facebook, otros dicen que por qué, algunos políticos del Partido liberal, y creo que es que determinada radio y Honduras fueron las que provocaron esto. Pero, si nosotros nos sentamos en la noche después de una larga caminata a platicar con esos hondureños y preguntarles por qué, de veras, por qué te estás viendo. Nadie tiene presente las elecciones en Estados Unidos, es más, muchos ni siquiera tenían presente el hecho de que en dos meses más ya en México iba a cambiar el gobierno y iba a terminar el gobierno de Peña Nieto. No estaban pensando en eso. Estaban pensando en que los pandilleros habían llegado a su pueblo y a una familia le habían dicho que como el muchachito ya había cumplido 12 años, tenía que irse a la pandemia. Estaban pensando en que las niñas de toda una familia estaban siendo exigidas por el jefe de la pandilla para ejercer el derecho de por ganas sobre las niñas, y por eso estaban huyendo. Estaban huyendo porque llevaban años sin conseguir empleo, y porque cuando conseguían finalmente un empleo, cuando llegaba la pandemia les pedían corte, y muchas veces la corte arrancaba la totalidad del procederario que habían cobrado. Estaban huyendo porque no había absolutamente ninguna instancia de justicia y de protección social que les pudiera dar una respuesta a las quejas que habían puesto. Estaban huyendo, y estaban huyendo porque sabían que si salían a protestar, no se iban a hacer flora. Esa realidad de hundidas es la que empujó a la caravana. ¿Y por qué fue distinta y no fue...? O también hay otra cosa, los que mejor conocen el fin o el mundo dicen, si es que realmente, si nos ponemos a dividir los diez mil que marcharon en caravana y que entraron en un solo día, pues tú los divides en semanas y meses y realmente el flujo no fue muchísimo mayor al acostumbrado. Simplemente que se concentraron y entraron en conjunto. ¿Por qué entraron en conjunto? ¿Por qué se unen para marchar? ¿No? Porque México ya es una leyenda niebla. El paso por México, lamentablemente, como dice el padre Tomás González, que eligió el albergue de Tenocique, la 72, que fíjense nada más, un albergue para refugiados en Tenocique, se llama La 72. ¿Por qué creen que tiene ese nombre? Ayude a los 72 migrantes asesinados en el rancho Santo Armónico. Es así, esa es la realidad que ya está instalada en el imaginario, en el conocimiento, en la experiencia, en los terrores de los migrantes. Entonces, simplemente ensayaron una forma en donde juntos podían defenderse. Entrando en caravana, entrando en la montaña, bueno, estos empujados por el éxodo necesario, imaginaron que iban a estar a salvo, efectivamente, de los extorsionadores. Aquí también hay que hacer otro pequeño paréntesis. En México, ¿quiénes son los extorsionadores? Bueno, ya habíamos mencionado el fenómeno del crimen organizado, de los carteles que se han apoderado de las redes de migrantes, de peyotes, pues. Bueno, los que conocen bien el fenómeno de la migración, me dicen lo que conocen. El principal cartel de traficantes de migrantes mexicanos está dentro del Instituto Nacional de Migración, que depende de un secretario de abortos. Falta ver si lo han desmantelado. Pero no hay pruebas que decir que es de ello. Esas son las circunstancias antecedentes y circunstancias en las que se mueve este avance de la caravana. Como todo el gobierno mexicano, en primera instancia, de una manera extremadamente torpe, el mensaje que dio al mundo en la policía federal, en un primer momento, fue cuando en el paso fronterizo de Ciudad Hidalgo, entre Guatemala y México, entre... ¿cómo se llama? Tocumán y Ciudad Hidalgo, el puente, que es un puente de un kilómetro que pasa por arriba del río Suchiate, el río Suchiate es mucho más estrecho, no crean que está todo el río, pero la masa de gente, apretadita, apretadita, cubría absolutamente todo el puente. Y había una fuerte presión sobre la frontera mexicana. ¿Cómo manejó el gobierno mexicano este desafío, esta crisis? ¿Cómo se llama el genógeno? Y bueno, todos estarán quizás familiarizados con esas escenas, en donde, sobre todo niños y mujeres, fueron caseados por la policía. ¿De nada sirvió? ¿La gente no se movió del puente en dos días? Y finalmente empezaron a abrir... Bueno, ¿qué hizo la gente después de dos días de desesperación? Pues empezaron a tirar al río, o empezaron a... Regresaron, bajaron otra vez por un maniote mala, y se acercaron a la orilla en donde, no lo saben bien, se daban un paso del coñete y no costó ningún trabajo, nada más costó unos cuantos quechales o pesos, subirse a las balsas y esas montadas en dientes, porque es un paso común, ¿no? Y transcurre siempre, cotidianamente, el contrabando pasa por ahí, los que trabajan de un lado u otro de la frontera, pasan por ahí, y los migrantes dijeron, bueno, nos vamos a dar un baño, y se bajaron al río, y se prepararon a las ganchitas, y en diez minutos ya estaban acampando en el parque de Tapachula. Me llamaron diez minutos todos los que era una caminarita de Ciudad de Nueva. A Tapachula, que de esa misma noche, después del segundo día, ya estaban bien. Entonces México abrió la frontera, la garita, y prometió caminos y regularización de los migrantes. Entonces los migrantes, las autoridades niñas y mujeres, se subieron a los autobuses, en lugar de llevarlos a una misa en donde los registraron, los llevaron a la estación migratoria siglo XXI, de donde los deportaron. Esa misma noche empezaron a deportarlos. Algunos hasta Honduras. Nada más veníamos pasar en la noche, porque eso se asigieron, engaños, singilo, todo para tratar así a los migrantes que creyeron en la palabra del territorio musicano. Los que no, los que dudaron, se concentraron en Tapachula y a los dos días arrancaron esta épica caminata a la mierda del territorio musicano. Este, yo no recuerdo como llamó, de un momento, un programa totalmente falaz en mi existente, creo que quedó con el programa de la frontera sur. No, 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 pero el de esos días. El programa de la frontera sur fue como su política a lo largo del zigzag, ¿no? Pero en esos días apareció, quedaron en México. Era un mensaje a los migrantes de que no pueden seguir avanzando así igualmente, porque en este país, ajá, respetan las leyes, pero, este, pasan a las mesas a registrarse. Después de que ya habían todos visto lo que hacían con la gente para que no creyeron en su palabra, el programa le llamó Quédate en México, que fue un momento bastante patético, por decirlo de alguna manera, porque obviamente nadie le hizo ningún caso al presidente y la caravana siguió a lanzar. En algunos tramos, hubo intentos absolutamente inútiles de la Policía Federal por detenerlos, lo que sí hubo mucho acoso. También, hemos de decir, que aunque sea en la presencia de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, por ejemplo, ACMUR o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, o la Nacional de Derechos Humanos, o las Estatales de Derechos Humanos, por lo que hubiera su presencia de él y, sobre todo, en ti. Porque sí hubo mucho acoso y muy poca asistencia a las necesidades de la caravana. Nada más quiero que piensen que esta caravana caminó en promedio 40 kilómetros al día por las carreteras. Quiero que piensen que una tercera parte, y esto es estadístico, una tercera parte de los que marchaban en las caravanas eran niños, niños de él. Por eso llamaron la caravana de las carreras, porque la gente fue ganando carreras a su paso. ya se podían llevarlos más fácil, no necesariamente carlos. Quiero que piensen esta gente que no tiene nada, un tipo de zapatos. A mí me impresionan mucho los zapatos que llevaban para caminar esas distancias. Crocs, sandalias, tenis viejos. Nadie llevaba cortes para caminar, caminaban absolutamente aquí. Dormían en los parques, en algunos lugares no les dejaron morar a las ciudades, entonces, vivían a un rincón de todo el tiempo. Y era todavía temporada de viejas. en los parques, hubo brotes de tifoideño, lo que afectamos sobre todo a los niños. Muchos en el camino, ahí sí estaba la Organización Mundial de las Migraciones, la OIM, muy pendiente, no para ayudar, sino para que dijera, hasta aquí llego, por favor, regresenme a mi país, ahí sí. Los separaron, y los llevaban no deportados, sino firmando su salida de apuntas. A mí lo que me parece más extraordinario de todo eso, es que había una alternativa. O sea, no necesariamente que tenían que caminar así. Porque si el gobierno mexicano les hubiera dado un papel que generalmente sí daba, allá hay muchos antecedentes que se llama Oficio de Salud Voluntario, que les permite a los migrantes transitar, los migrantes indocumentados pueden transitar durante 20 años por territorio nacional, es decir, llegar a la frontera norte y ahí salir del país. No les dieron esa alternativa, ¿por qué? Porque está Estados Unidos en otro lado. Estados Unidos nunca le hubiera permitido. Entonces, ya desde el momento, desde el primer momento que aparece esta cuarta oleada, México está actuando en función de los intereses de Estados Unidos. no, porque, para mí, esta es la prueba más clara, ¿por qué no se abrió la posibilidad de los oficios de sanidad voluntaria? que hubieran podido hacerlo, eso era mucho más fácil, se hacen colectas o en campañones y pueden llegar en cinco días a la frontera norte sin que los niños se enfermen, sin esa penosa visión de las caravanas avanzando, sin los accidentes de carretera que se produjeron que me parece que, bueno, yo me acuerdo de un muerto, pero no creo que haya sido el único, en el término de los secuestros, Migración asaltó en distintos momentos a grupos que ya iban aislados para detenerlos y deportarlos en que todo lo difícil que fue. Y, de esta manera llegamos a Tijuana. ¿Qué encontramos en Tijuana? A lo largo de toda la ruta yo vi dos cosas, dos caras. El discurso genófobo y la maravillosa solidaridad del pueblo musical. Las dos caras fueron decirles a lo largo. Quizá a orilla de carretera a pie de carretera a mí me emocionó, impresionó muchísimo la parte de la solidaridad que se dio, ¿no? Pero también la parte genófoba y la parte racista de la gente fue muy visible. Y esto se dio mucho sobre todo en redes sociales y en la prensa. ¿A qué diría conservadora? En una prensa comercial dominante el ánimo racista, ¿no? En contra de, bueno, de los hondureños han dicho horrores. es una cosa que te parte el corazón que la gente pueda pensar y decir esas cosas todas y todas. Bueno, cuando llegaron a Tijuana, todo fue guerra. En contra, hay un presidente municipal de Tijuana, Bastel, un panista, nacido en Estados Unidos, él lo de Trump, organizó unas marchas violentísimas y dispuso de un mínimo parque deportivo enclavado en la zona más peligrosa de la ciudad y vaya que Tijuana con esta generosa. Este, y había, en ese parque había por lo menos siete mil personas y doce metrinas. Ese también. Este, además, fue muy impresionante también como el trabajo de la prensa que nos dio, los periodistas no podíamos ingresar al campo más que un par de horas al día y nos iban a sacar ahí si queríamos permanecer más tiempo con amenazas. Y eso, en fin, de la historia, lo demás ha quedado y los migrantes empezaron a, después de un intento también de dar por caso y en donde la patrulla fronteriza disparó gomas de, ¿cómo se llamó? Balas de goma hacia el territorio mexicano y viendo algunas personas y viendo además a un ofensor de los migrantes, arregló un intermigrante migratorio y, este, y entonces se instaló la señora burocracia para gestionar el futuro de todas estas personas. Y, abogados de Estados Unidos han intentado ayudar para gestionar las solicitudes de asilo. Este, y las esperanzas hay seguido, nada más una rápida cifra. las autoridades estadounidenses tienen ciudadanos de todo el mundo de perseguidos de todo el mundo más de un millón de solicitudes de asilo. a, representadas ante un gobierno que carece totalmente de sentido humanitario para ofrecer ni ni una, este, ni un caso de resolución positiva de estas solicitudes. Es decir, hay que ver la cosa, después vino, vinieron dos o tres caravanas minores, la última ya en el gobierno de López Obrador en un primer momento parecía que la cosa realmente pintaba muy diferente, se les regularizó, es decir, se les anotó en una libretita, en algunos casos se les dieron algunos documentos, pero cuando llegaron como a 1700 se les acabaron las tarjetitas y se decidió que el problema los rebasaba y que, como dice Doña Olga Sánchez Cordero, quizá le dieron mil cantos, pero son muchos, ponerse conocimiento del tema se manejó el tema del caso y, este, y bueno, ahí quedó el problema, los migrantes quedaron entre la frontera sur y la frontera mexicana atrapados en un mundo y el caso más dramático desde luego es el de los haitianos, los cubanos y los africanos, que vienen de distintos países de África. para ellos no hay absoluta y no vienen de Marte, vienen de África, ¿no? vienen de realidades muy terribles de guerras civiles. El señor funcionado, Francisco Bernardo, no lo sabe, para que decirle, pero, este, no, en todos estos meses no se les ha recibido una sola salida a una situación que es tremendamente desesperada. con esto ya te puedo. Gracias. Muy bien. Bueno, este, yo tengo, hace algunos años trabajando periodísticamente el tema de la migración, pero fue en el año 2000 cuando recibo la asignación de ir a Chiapas a la frontera con Guatemala para hacer una historia sobre la migración de los centroamericanos que usaban en nuestro país como puente para llegar a Estados Unidos. El plano, en el imaginario, era que, pues, el robote era el que controlaban, el que cobraba por llevar, el que usaba un tórpon a lo mejor, un camino de revilas, los metían y se los llevaban. repartiendo por el camino a los diferentes centros institucionales, los del ejército, la, la, la inmigración, el grupo VETI incluso, a todo lo que, para encontrarse en el camino y tener recursos para ir pagando y para llevar a la gente. Hoy día, se va a ayudar a Chiapas y, pues, estuve buscando hasta que encontré a una persona que me pudo ayudar, porque, pues, es un pollito, en ese entonces, era más pequeño, hace 19 años, pues, él conocía todos, todos se conocían ahí. Y, me dice, bueno, yo conozco a los polleros, le platiqué quién era yo, cuáles eran mis intenciones y me acerca con los polleros. Me ayudó con tres, platiqué con ellos, además, creo que, así lo tenía que hacer, porque, pues, yo soy el control de televisión, y en un momento dado, tengo que sacar la cámara y el micrófono y documentar en imagen y en audio lo que estoy haciendo, porque tengo que contar una historia para televisión. Entonces, tenía que, pues, acordar con ellos la historia para poderlo hacer. Pues, en los tres intentos, dijeron que no. Un momento de esa cosa me dijo, pues, mejor vete, porque si no está un balazo en la panza, te vas a sacar. Y me dice, esta persona que me estaba ayudando, que recuerdo que se llamaba, se llamaba Rafael, tiene muchos años que no se me va bien. Y me dice, ¿y por qué no te vas en el tren? Y le dije, ¿en el tren cómo? ¿Cuánto cobran? ¿Cómo lo hacemos? Y me dice, no, todos se van en el tren, muchos se van en el tren. se van en el tren. Y le dije, bueno, pues, vamos a ver cómo es. Entonces, ahí surge el plan de, irnos en el tren, y nos subimos, en Ciudad Hidalgo, jugamos a Papachola. En ese entonces, la migración, las personas que van en el tren, pues, creo que era una migración sana, era una migración solidaria, entre ellos, se iban con manos, se iban protegiendo, empezaba a hacer ruido, la Mara Salvatrucha, la pandilla, que se subían, en el tramo de Chiapas, y los asaltaban. Y eran palilleros centroamericanos, del Salvador, de Honduras, de Chico Comercial Blacky, que fue de los fundadores de la Mara Salvatrucha en el este de Los Ángeles, en California, y me contó la historia. Pero bueno, nos fuimos en el tren, en ese entonces, pues, no teníamos, los recursos que ahora se tienen, para documentar una estorrección, llevábamos una cámara de tres, muy delicada, muy pasada, pesaba 15 kilos, con cintas digitales, ya de media hora, y las pilas, pues, duraban prácticamente mucho. He llevado una camarita, Handycam, con cintas que, pudo durar una hora, y media, 90 minutos, con pilas, que duraban más, que era mucho más práctico, llevar la Handycam, que llevar la cámara grande profesional. Pues, el 70% de la historia, se contó con la Handycam. en la otra cámara, se fue en un auto, que nos sirvió de apoyo logístico, le dio al asistente, y en el tren, con, con el camarógrafo, y nos fuimos. El tren, en ese momento, hace 19 años, pues, era un espacio, en el que viajaban, los migrantes, ya decían, en esa historia, en esa narración, como fantasmas, porque no se hacían visibles, dejaban preferentemente, en la noche, para que no nos viera, para que se, ocultaran, se escondieran de las autoridades. La inmigración, ningún poeta, pues aparentemente, nos apoyaba, y nos orientaba, en lo que hacer. se escondían del ejército, porque, en un lugar de Chiapas, conocido como La Rosera, se ponía el ejército ahí, y era un filtro. Detenía el tren, y, pues, detenía a los migrantes, que iban ahí. Los que lograban, borlar al ejército, se volvían a subir. Después, los agorantes, estaba la policía federal, las policías estatales, y todo el mundo, en la entrada, a detener, migrantes. Entonces, en un buen día, en el tren, se podían subir, en Tapachuna, unos 200 migrantes. Y con estos filtros, que les platico, a lo mejor, me llevaban, a mi chevia, aquí en el Estado de México, a los 20. Porque bueno, viajaron en el tren, en, fue, si no me recuerdo, en época de lluvias, se me gusta, porque nos tocaron, las lluvias, o sea, es muy difícil, los trayectos, en ese entonces, eran muy, muy lentos, muy largos, eran trayectos, de 12 horas, en el sureste, porque los días, estaban en muy malas condiciones, el tren, no podía correr mucho, pero bueno, pues, significaba una esperanza, de una forma de moverse. la bestia surgió, porque, en la riaga, estábamos esperando el tren, el tren, no sabía, todos los días, llevábamos desesperando, a que apareciera el tren, y un migrante hendureño, de nombre de alguien, que estábamos sentados en una vía, se levanta y dice, alguien en la bestia, grita, y yo me levanto, y le digo, ¿de dónde?, yo pensando que era, alguien, a lo mejor de la mar, alguien que me, la probaban la bestia, y me dice, ahí, y venía el tren, y yo buscaba a una persona, y me dice, no, me dice, ahí el tren, es la bestia, y bueno, pues, en ese entonces, yo creo que, me surgió la idea, de poner este reportaje, el recorrido de la bestia, ¿no?, porque, yo tenía la idea, de hacer un seguimiento, de una o dos personas, desde que salían de, la frontera de Guatemala, México, y llegaban a la frontera, México, Estados Unidos, pero, con estos filtros, con estas corretizas, con todo lo que pasaba en el camino, pues, era difícil tener una historia, y decidí que el personaje principal, del reportaje, pues, tenía que hacer el tren, porque en el tren, bajan, suben, aparecen, desaparecen, ocurren todas las cosas, entonces, nos fuimos, un camino desconocido, descubriendo cosas, llegamos a Tamaguitas, en un viaje de, unos 20 días, con la camarita en la mano, y creo que, que bien, lo más peligroso, después de Iguajaca, pues, eran los barroteros, que bajaban, que bajaban, los migrantes del tren, y, los corroteaban, los policías municipales, que los extorsionaban, y, la gente se mostraba, solidaria, con ellos, les daban agua, les daban comida, aparece, este grupo de mujeres, en la región de Veracruz, que se llaman, las, las patrones, y, ellas, pues, aparecen con sus bolsitas, de comida, no, desde ese entonces, estaban ellas presentes, con ese apoyo, que, bueno, no sé, que tan bueno fue, para los migrantes, este reportaje, porque los hizo visibles, y, el fenómeno, empezó a crecer, con el paso de los años, pues, cambiaron muchas cosas, las maras de la trucha, fue desplazada, como ya nos platicó, Blanche, por grupos del crimen organizado, que, empezaron a secuestrarlos, y, a extorsionarlos, no ellos, sino sus familias, en Estados Unidos, tenían una forma de, de, infiltrar a gente, como les decía, eran muy inocentes, platicaban, deseando a dónde iban, y con quién iban, y con eso, formaban las presiones, entonces, les decían, pues, yo tengo un familiar, este, voy a llegar con él, voy a tener tiempo allá, tienes el teléfono sin, eh, muy bien, y más adelante, secuestraron a esta persona, que me decían, háblalo a tu familiar, y que nos mande dos mil dólares, que lo deposite, porque si no, te matamos, y ahí comienza todo, este perro de los Zetas, y de otros grupos, que tenés aprovechado, en esta situación, pasaron diez años, yo hice, unos cuatro o cinco reportajes más, en la parte centro del país, se lo fue en Mechiría, porque Mechiría también, se convirtió en un foco rojo, ellos llegaban ahí, las policías municipales, estatales, de Tuntitlán, pues, comenzaron a extorsionar a los migrantes, a violar a las, a las mujeres, se convirtió en un espacio de terror, eh, tuvieron, eh, la Comisión de Derechos Humanos, se puso una casa de, un inmigrante ahí, de un grupo religioso, pero, después también se, se, se descompuso todo en la casa de inmigrante, porque, ahí llegaban estas presiones, se mezclaban con, con los migrantes, le sacaban formación, y, pues, mejor cerraron la casa de inmigrante, porque, tenemos que tener un problema, para la comunidad, por toda la gente que llegaba. Y yo, cuando se cumplió 10 años del reportaje, en el 2000, en el 2010, dije, se le hagan hacer una revisión, subirme otra vez al tren, en este ejercicio periodístico, de, de acompañamiento, de, de periodismo evidencial, de, de estar ahí con ellos, de acompañarlos, como que no encontraba, la razón, para subirme otra vez. Pero, en el año 2013, por lo que ya platicó Blanche, de lo que ocurrió, en Centroamundo, Tamaulipas, de la muerte de los 72 migrantes, que no fue la única, hubo muchas más, los migrantes, deciden cambiar la ruta. La ruta natural, la ruta fácil, era llegar a Tamaulipas, porque era la más corta, por la zona del Golfo. La ruta larga, que siempre estaba ahí, pero que no la usaban, porque precisamente, era una ruta, mucho más larga, es la de Mexicali, al otro extremo, de la frontera. Es mucho más larga, y, pues, estaba la ruta, no la usaban, pero con la presencia, de los Zetas, en Tamaulipas, reciben usarla, en el año 2013. Es como digo, pues, creo que es el momento, de subirme otra vez al tren. y ver qué está pasando ahí, ¿no? O sea, aparentemente, es más segura, más tranquila, como dicen los migrantes, o decían en ese entonces, sin más sufrida. Aguántame más frío, aguántame más hambre, pero, vamos más tranquilos. Me gustaría, si me lo permiten, ponerles una parte del reportaje, dura 25 minutos, nada más la primera parte, que es la introducción de la historia, para, pues, ver esto, ¿no? este, sentir esta historia, y, como antecedente, les platico, que, que a diferencia del año 2000, en el año 2013, esta historia se tira con 8 cámaras, de GoPro, una cámara sólida profesional, este, una cámara que yo compré, para hacer esta historia, que era impermeable, una Handycam, que me lo echaban en la bolsa del pantalón, se tira hasta con los celulares, con Canon, con todo lo que podíamos hacer, es una night shot, de cinta, que, grabó muy bien en la noche, pero bueno, vamos a ver la historia, y seguimos platicando. Si esto dura 25 minutos, si la quieren ver, está en YouTube, lo ponen en la ruta de la bestia, y ya para los seguidores, no te veis. Este, conocemos este reportaje, y, ya en este viaje, se notaba la presencia de menores, sin acompañamiento, porque al menos yo me encontré uno, que, que estuvo con nosotros mucho tiempo, que, que él tenía el objetivo de llegar, cruzar la frontera con Estados Unidos, y entregarse a la patrulla fronteriza. Ajá. Porque la patrulla fronteriza no lo podía deportar, porque tenía que entregar una institución en Estados Unidos, y un familiar del menor lo podía reclamar. Era la forma de cruzar Estados Unidos. Entonces, esto se empieza a, a informar, se empieza a replicar, muchos menores, muchos padres, mandan a sus hijos, solos, sin acompañamiento, a que cruzan la frontera, y es cuando se hace una crisis humanitaria. En la frontera norte del mexicano, en Tijuana, se viene de niños, y se hace un causalle. Por presiones del gobierno de los Estados Unidos, se crea el programa de la frontera sur, y obligan al gobierno mexicano a detenerlos, a que ya no se iran avanzando. Y es cuando los bajan del TRE. Es cuando ya no los permiten subir al TRE. Entonces, en 2013, regreso a Chiapas, porque, los migrantes, estaban buscando como alternativa al mar. Estaban buscando, hacerse manchas rápidas, desde la frontera, salían algunas del puerto de Ocos, en Guatemala, y otras de este lado, de México, llegada a la frontera, no recuerdo como se llamaba, porque yo fui realmente a Ocos, salían las lanchas rápidas, que tienen una capacidad para 10 personas, con 20 personas, con 15 personas, y van sobrecargadas. Y habían ocurrido varios accidentes de lanchas rápidas, que en un mal tiempo, una marejada, a una de una gigante, las volteaba, y se ahorraba. Esto lo documentamos nosotros, en el 2017. Y bueno, esto lo digo, porque, hace una semana, nos enteramos de comer, de esta lanchas rápidas, se volvió con, con migrantes africanos. Ajá. Entonces, seguía este flujo, por el mar. Porque la ruta, de la vista, está cerrada, primero porque, uno de acá, el stand, tomó la guía, la rehicieron, pero cambiaron el trayecto. Y segundo, por este programa, de la frontada sur, en el que, usaron toda la fuerza del estado, los policías, incluso del ejército, lo que pudieron, para impedir, que los migrantes, siguieran el trayecto. Y por eso, también se forman, las caravanas, que, en un principio, estas caravanas, de los Sables Blanch, conocieron las mamás, de los, migrantes desaparecidos, en la ruta. Que venían, con la intención, de cruzar México, y llegar a Estados Unidos, y que se perdieron aquí. Y que las mamás, ya no tuvieron noticias de ellos. Entonces, ellas comenzaron a hacer, estas caravanas, de mamás, y también venían, motivados por, por el tren, por la Vestia. Y las mamás, con las fotografías, de sus hijos, buscándolos. Y llegaban, a los municipios, este, llegaban, a las, a los albergues, llegaban, a las iglesias, y caminaban, por la vía del tren, y preguntaban, por sus hijos, si los habían visto. Y esas caravanas, pues, eran muy numerosas, pero tenían este objetivo, de buscar a sus hijos. Y después, a estas caravanas, se fueron sumando migrantes, al grado de que, bueno, no me lo creo corrido, en los últimos años. Y estas caravanas numerosas, de esta, la búsqueda, de, de seguir, en camino, de dejar su país, por lo que ya, platicó Blanche, de que no tienen, oportunidades de trabajo. También, en el año 2000, me tocó, entrevistar a migrantes, víctimas, del desastre, que dejó el huracán Mitch. En Honduras, principalmente, en Nicaragua, también, me pegó muy fuerte, pero, no había tantos nicaragüenses, los hondureños, se venían enfocados, por eso, porque habían perdido, las cosechas, habían perdido, su trabajo, y en Honduras, después del paso de Mitch, no había mucho que hacer. Y les digo, no habían conmigo, unas intenciones, para sacar a sus hijos, adelante, pero, con el paso de los años, se descomposaron las cosas. Empezaron, a operar estas bandas, del crimen normalizado, comenzaron a secuestrarlos, a extorsionarlos, a matarlos, porque muchos de ellos, sí pagaron los rescates, sus familias, sí pagaron, y algunos sí les mataron, que fue el caso de los 72. Entonces, pues, creo que este es un panorama, en el que está pasando, con la migración, con la migración de nuestro país, también he hecho reportajes, de mexicanos, que no eran de Estados Unidos, principalmente de indígenas, es un reportaje que nos pusimos, en la Mallorca, es la presencia de los Tlapánicos, en la Mallorca, que es una presencia, muy fuerte, y que impacta, la montaña de Guerrero, que es la región, más pobre de este país, y impacta, positivamente, porque, pues, se les dejan recursos, pero también negativamente, porque se apartan las familias, y porque, pierden identidad, y llegan con, ahora se queman las costumbres, y las replican en sus regiones, ¿no? Y también, es otro reportaje, que le puse, en Mesquitan Valley, que, es la migración, de los indígenas, del Valle del Mesquital, y como ellos, yo lo decía en el reportaje, aprendieron de la migración, o sea, programas, que se instrumentaron, en el Valle del Mesquital, durante décadas, y décadas, de gobiernos, estatales, municipales, federales, para apoyarnos, para sacarnos adelante, no se logra hacer mucho, prácticamente nada, este Valle del Mesquital, siguió, sumergiendo en la migración, en la migración, les cambió la vida, aprendieron mucho eso, y le puse, no es que tan valio, porque, tuve la oportunidad de ir, en una ocasión, le doy una casota, y dije, no, pues esto parece que estamos en Texas, parece que estamos en California, y seguía avanzando, y otra casa igual, y otra casa igual, me decía, entonces, es que es del, fulanito, que se fue a trabajar a Florida, es del fulanito, que se fue a trabajar a Texas, y esas casas, empezaron a aparecer, en el Valle del Mesquital, y que hacían estas personas, estos, indígenas, menús, que habían migrado, pues estaban trabajando, allá en Estados Unidos, algunos en el campo, otros construyendo casas, que tenían la ilusión, de tener una casa, pero, en Estados Unidos, esto era imposible, pero en su pueblo, en el terreno, que les llevó su padre, ahí se la podían hacer, y las hicieron, pero lo lamentable, lo lamentable, lo triste, es que las casas, estaban vacías, no las podían evitar, porque ellos estaban allá, no podían regresar a México, porque, aquí no da forma, de seguir adelante, y los papás, les daba pena, no tenían miedo, de entrar a la casa, para que no se fuera ensuciado, porque era del hijo, y era una casa muy bonita, y no, entonces, pues ahí está, con la transformación, el Valle del Mesquital, que por ahí hay unos estudios, interesantes, de la Universidad de Hidalgo, y, y bueno, ese era el Mesquital, ¿no?, que no se fue trasformando, en eso, pero bueno, estamos abiertos, a las preguntas. ¿Sí? 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 ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, ya, 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 la verdad, ya, que, ya, son americanos, fueron llamados con un poco francés, no se llamaron a nadie estuvo, no es lo que se, lo que les fue nuestro, pero eso sucedió porque en California en esa época estaban contactando muchos americanos, para que trabajamos con el de las tradiciones de California, y hay muchos, muchos, muchos americanos, trabajamos ya, y vivimos ya, pasó en ese caso, por ejemplo los americanos debería tener una política totalmente abierta hacia los centroamericanos o sea, los americanos capacitados, que no tengan trabajo en sus países y les hablan internacionales, sin más de más, en temas que son excesos de los americanos, prácticamente los que trabajan en las instituciones de la provincia de México, son excesos americanos en el mundo planeta, no sé por qué. Bueno, debería ser eso, o que es el centroamericano, es el es el de las políticas de México. Bueno, no sabría responder esa respuesta, pero cuando hice la protesta de Tlapayorca, fui con la orden de los babalitanos, que me fui con la que están ahí en Tlapayorca, que ellos tienen un programa para apoyar a los migrantes, y me decían, mira, que están llegando muchos indígenas, tlapanicos y mixtecos, a Nueva York, y muchos llegan sin saber leer ni escribir, y llegan a trabajar en los restaurantes, en los sótanos, lavando trastes, recogiendo basura, o sea, como decía Fox, ¿no?, trabajos que, o sea, no lo voy a repetir, pero bueno, en la decía él, al mismo tiempo, hay una realidad importante de migrantes rusos, que llegan muy bien preparados, es decir, ellos están siendo contratados como profesores de música, de ballet, de lo que sepan hacer, se miran hasta físicos nucleares, y ellos están buscando oportunidades y las están encontrando aquí. Entonces, a lo mejor usted responde un poco a la respuesta, a la pregunta. Sí, este, mira, sobre la otra parte de la pregunta, México tiene condiciones de recibir estas soldadas migrantes, ¿no? Aquí también hay, pues casi casi el cliché de que tenemos nuestros propios problemas, ya somos demasiado, regresen a sus países, porque aquí no podemos, ya no les podemos barcar bien. Yo le voy a leer, ah, quería decir una cosa antes, este, sobre las caravanas de madres centroamericanas en busca de sus hijos en México, no es una cosa del pasado. Este año se celebra la 15 caravana, de hecho, están ya por llegar las madres, las madres, muchas de ellas vienen 15 años buscando a sus hijos. Yo he tenido la oportunidad de acompañar varias de esas caravanas, me encanta porque me descarga mucho la pila con estas maravillosas mujeres, este, y desde hace 15 años están en esta lucha. Las otras caravanas son distintas, las caravanas transmigrantes, como yo les decía, tampoco esta fue la primera. Bueno, y volviendo al tema, ¿qué vamos a hacer con esta gente que viene? Si ustedes se acuerdan en campaña, ya una vez electo, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que se les va a recibir, que se les va a dar trabajo, que se les va a dar, incluso, los primeros recibieron una documentación con el grupo, que les da todas las garantías legales como extranjeros viviendo legalmente en el país, la famosa regulación. Luego lo detuvieron. Bueno, lo detuvieron porque, en efecto, la mayoría de los que entran, su intención no es quedarse en México, sino seguir a Estados Unidos. La presión norteamericana es bárbara. Pero eso no regresa de nuevo, otra vez, a la pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer? Miren, la respuesta, yo creo que también esto hay que verlo en el contexto de las grandes migraciones a nivel global. No se olvide de que este siglo se le ha llamado el siglo de las migraciones. Si usted ve hacia África, cómo están saliendo grandes oleadas de la región subsahariana, cruzando el Mediterráneo, luego del Medio Oriente, siglos, iraquíes, huyendo de la guerra, de Afganistán, de Asia, por todo el planeta hay grandes grupos humanos moviéndose de un país convulsionado, de una región convulsionada a zonas supuestamente no seguras. Y dentro de este contexto, entendiendo lo que es México y los números de centroamericanos que están llegando, si bien son muchos, también, y esto yo lo he oído de una fuente oficial, también hay que ver que México tiene economía y territorio suficientes para recibir esta cuarta oleada de centroamericanos. Y yo tenía un caso, una prueba bastante sencilla. Cuando empezó a llegar tanta gente empijuana, y los albergues estaban todos rebasados, se abrió una especie como de peria de volumbrío, y en una regla del gobierno federal y los empresarios de la región bajacalifornianos y en general del norte, se abrió también, creo, para crear bolsas de trabajo. Y uno sabe la cantidad de empleos mal pagados, muy sacrificados, si usted quiere. Pero, por ejemplo, en San Quintín, en Baja California, en la agroindustria, sí hay posibilidades de empleo para nuevas poblaciones. Simplemente habría que ordenarlas. El problema fue que, ante las presiones de Estados Unidos, estas oportunidades se cerraron y la política migratoria de México se volvió restrictiva y de persecución a los migrantes. Por eso siguen pasando las tragedias, como esta niñita que se ahogó en el río y se ahogó en el río. Y, bueno, no es la única, son muchos, ¿no? Bueno, usted, este, no sé cómo se llama, Blanche, ¿qué nombre le hubiera puesto? No, tiene razón, es un buen nombre periodísticamente Downhill. El problema es que esas luego se vuelven como un nombre que representa una aventura y no deja ver el drama humano. No es la forma de nombrarlo, sino lo que realmente representa mi preocupación es que se vea la realidad detrás de la leyenda, ¿no? Las cosas que efectivamente pasan. Yo creo que una de las cosas más a mí que más me desgarran del tema de la bestia son los ventilados. Cuando un hombre que va a trabajar sale de su pueblo y regresa sin una pierna y hace poder trabajar. Bueno, pero también, este, si iba lleno de té y hacía mucho frío en la zona desértica, pues se calentaban entre todos, de tantos que iban, porque hasta para todos no. Bueno, ahora, este, el presidente Donald Trump le dio millones de dólares al presidente Juan Orlando Hernández de Honduras y él tenía la obligación de hacer mucho, todo lo que podía hacer, por detener a los hondureños que no salen de su país. Se sabe lo de la mala sabatsuche que es muy peligroso eso, son muy peligrosos, seres muy peligrosos. Pero, si ya Donald Trump le dio el apoyo económico y el respaldo también, digamos, pues tenía ya el respaldo. ¿Por qué no ha actuado el presidente Juan Orlando Hernández, que es el presidente de Honduras? O sea, también, ¿qué hace ese señor echarnos toda la carga a nuestro pobre gobierno mexicano? Que en realidad el gobierno mexicano debe de haber por los pobres mexicanos, por los mexicanos. Pobres o ricos, pero al fin mexicanos, porque somos de este país. No es egoísmo. Pero, ¿qué hace el señor Juan Orlando Hernández, que es el presidente de Honduras? Y usted ya dijo, Blanche, que su hermano, es ser malos pasos. Bueno, yo no lo quiero repetir. Bueno, está en la cápsula. Ah, gracias. ¿Cómo estás? Están en la frontera norte de México, que ya no tiene libertad de trabajar en la frontera norte. Lo digo por lo siguiente. Los salarios en Tijuana y Ciudad Juárez son quizás cinco o diez veces menores que en Estados Unidos, que en San Francisco, que en Chicago, que... Entonces, si ellos lograron salir de El Salvador o de Honduras pagándole a unos polleros criminales, le den el dinero, y muchos de ellos tienen compromisos con sus familias que están en Los Ángeles, entonces ellos desesperadamente van a hacer lo posible por ir a Estados Unidos y no va a quedarse con fondos muy bajos, porque con esos fondos no podrían pagarle a los polleros. Entonces, yo lo que me pregunto a usted, maestra, doctora, el problema principal es eso, por lo que muchos trabajadores centroamericanos que entran a trabajar de maquina luego no se saben por qué. La pregunta es por las deudas, las deudas que tienen con los polleros, que es una pregunta. Otra cosa que quiero decir, los compromisos se deben de cumplir. El señor López Obrador debería ser honesto, y él se comprometió siendo candidato ya presidente a respetar los derechos humanos de migrantes. El hecho de que soldados criminales, reemplazados de Guardia Nacional, estén golpeando y lastimando y atacando a mujeres, niños, de varios países de Centroamérica y africanos, y sacándolos del país en forma de venta, eso no tiene dignidad López Obrador ni el señor Ebrard. Eso no lo debe de hacer. Aún cuando quien le mande a él, a López Obrador, le hace al señor presidente de Estados Unidos, el señor Márcio Trump, pero no lo debe de hacer. O sea, él debe de cumplir las promesas. Ahora, él, a medias tintas, dice una media verdad, reconoce que hay una misera terrible en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, que es una de las causas principales por las que huyen. Pero debería de tener una política, hacer una política mínimamente humanitaria, y no la tiene. Y cada vez, con la debilidad que se siente que tiene la Unión en México, yo creo que hay el miedo de que siga ese dominio, se tenga ese temor de precios. Y no es cada un millón de precios. Gracias. Respondiendo también a la pregunta, en el reportaje, uno de los personajes, el Nica, hace el viaje en el tren, ahí no pagan nada. Sí, no, o sea, se suelen al tren y ahí se van, ¿no? O sea, no hay que pagarle un pollero para subirse el tren. O sea, si los extorsionan, pues es como tienen que pagar. Él corrió con suerte, llegó a Mexicali. Yo, ahí me despegué de él. Un día más adelante cruza hacia Estados Unidos, lo detienen, lo deportan afortunadamente para Mexicali. Lo regresan. Y me habló por teléfono. Como un mes después, me dice un saúl, intenté entrar a Estados Unidos, me detuvieron, me deportaron, me anduve en la calle. Y llegó una señora, me vio y me dijo, oiga, este, ¿usted qué es aquí? Uy, pues soy de Nicaragua, este, pues estoy aquí tratando de ir a Estados Unidos. Y me dice, ¿quiero trabajo? Yo le doy trabajo en mi rancho. El mamá me dijo, oye, estoy trabajando en el rancho. Y fíjese, me dijo, tengo televisión, tengo comida y tengo un lugar donde estar. Algo que no tenía en Nicaragua. O sea, están buscando eso nada más. No pueden más. A lo mejor le paga lo que quiera, pero están buscando tranquilidad. Que no tienen en su país. Y dicen, y yo me quiero ir a Estados Unidos, yo estoy en el rancho, en México. Entonces, no sé. Y se han encontrado a varios en la charía, que ya estaban trabajando, que estaban prácticamente establecidos, y que decían, pues bueno, ¿a qué voy? Pero yo sí, quiero enseguida. O sea, nos encontramos de todo en este, en este fenómeno. Bueno, este, no, no me voy a salir del tema. Porque voy a hablar de Zapata. Hace muchos años, ustedes se acuerdan de un periodistucho llamado Armando Ayala Andiano. Dirigía la revista Contenido. Entonces, en una ocasión, es que vi una serie de artículos sobre Zapata, y me contestó que yo era un joven ignorante, y que Zapata era un reaccionario, que quería volver al pretérito, que es un poco la tesis de Guamauca, además, ¿no? Este, bueno, yo no era tan joven, nada más. No sé qué tan ignorante. Lo que quiero plantear es algo que tiene que ver con el periodismo de investigación. El viejo olor británico Bertrand Russell escribió un libro que se llama Vieja y Nueva Moral Sexual. Allí, plantea lo siguiente. Es una frase que me acuerdo muy bien, porque Bertrand Russell era muy progresista. Y dice, no se puede negar, que en términos generales, dice Bertrand Russell, los hombres son menos estúpidos que las mujeres. Eso dice Bertrand Russell. Me extrañó esa frase, porque él era un hombre progresista, y tiene que ver también con lo que me estaba diciendo Ayala Andiano, porque entonces, como decía que yo era un joven ignorante, le mandé una serie de testimonios de mis entrevistas con campesinos que todavía vivían y que habían conocido Zapata. Sin embargo, creo que el problema, cuando yo contesté, es que yo solamente mandé testimonios de trabajo de campo. Lo que vino a darle a Ayala Andiano fue un enfoque teórico sobre la rebelión zapatista. Y esto también tiene que ver con lo que dice Bertrand Russell. Como Bertrand Russell era un empirista, él entendía que la verdad era lo que estaba percibiendo, lo que estaba viendo. O sea, por ejemplo, él dice, no se puede negar que los hombres son menos estúpidos que las mujeres. Uno también puede decir, en Estados Unidos, los negros son mucho más incultos que los blancos. Lo cual podría darle razón a los racistas. Lo que no existe en el testimonio que yo no mandé, en el enfoque teórico que yo no mandé, ni en lo que Bertrand Russell no entiende, es el descubrimiento de la raíz estructural de esos fenómenos. Evidentemente, Zapata no era un reaccionario, y las mujeres tienen la misma inteligencia que los hombres. El problema es que la causalidad no se aísla, no se delimita, no se reconoce. En este sentido, me interesa mucho saber qué opinan ustedes sobre el periodismo de investigación. Nosotros que somos medioantropóides y también medioantropólogos, nos parecemos un poco a los periodistas en el sentido de que somos una bola de chismosos. Hacemos un trabajo de campo, tomamos una serie de datos, muchas informaciones. Bueno, los que sí trabajamos con la organización de igual, porque hay una manera de organizarnos que no hace nada, ustedes también tienen muchísima información, los trabajos que ha hecho Blanche, creo que hasta el planeta Marte creo que se ha ido a hacer trabajos, y lo que me interesa saber es si ustedes precisamente como en el caso de Estados Unidos logran llegar precisamente a las raíces estructurales de los fenómenos. O sea, ¿cómo eso llega a ellos? Nos voy a citar por ejemplo, hace 527 años se suicidó Miroslava, ¿no? Hace un poco menos se suicidó Mariel Morro. Bueno, como nadie se lo creyó, Omar Mayer, un cuate llamado Ross y otros descubrieron que no se había suicidado, hicieron una investigación acerca de su asesinato, ¿no? como aquí no había periodismo de investigación, lo que sí recuerdo es que ya hablando con actores viejos, entre ellos Lilán Sevilla, Lilán Sevilla declaró que Miroslava había sido asesinada, pero que ella no quería hablar porque tenía mucho miedo. Ahora bien, nadie se le ocurrió investigar si realmente Miroslava se había suicidado o no. Ustedes como periodistas muy avisados en relación con la migración, pero la migración tiene una multitud de fenómenos que son propiamente epifenómenos porque la deficiencia causal, o sea, lo que realmente provoca la migración, es lo que habría que delimitar y señalar en qué consiste. López Obrador, por ejemplo, dice que para cometer la delincuencia hay que ahogar en las causas. Pues yo creo que hay una sola causa que es el monogroso del sistema capitalista, lo que él llamó causas son consecuencias, son consecuencias de esa causalidad mayor. Y respecto a lo que decía el compañero, hay que tomar en cuenta que el problema no es que López Obrador sea bueno o malo, sino que hay que volver a la vieja entonces de un tal Carlos Mars, en el sentido de que todo depende de la lucha de clases. O sea, si realmente la gente de abajo se organiza, si la gente de abajo forma auténticos partidos de izquierda, si la gente forma sindicatos independientes, si la gente se alía con los zapatistas, si se pelean en los barrios, si se pelean las comunidades, si se pelean los ejidos, nosotros haremos la corta transformación, no un caudillo, ¿no? en ese sentido realmente, tanto lo que dijo el compañero como el anterior ponente, una compañera llamada Verónica Ruiz, culpa de una multitud de violaciones de los derechos humanos a López Obrador. Yo digo que López Obrador no está violando derechos humanos, el problema es cómo nos organizamos desde abajo y cómo podemos evitar nosotros como pueblo en sus diferentes sectores la violación de los derechos humanos, vengo de Trump o vengo de PPP, ¿eso? ¿La pregunta es? No, yo sí estoy ya perdido, Francisco, contigo, en realidad efectivamente sí, la, la, por ejemplo, la propuesta de López Obrador para la migración, ¿cuál es? ¿Cuál es la política? Hay que eliminar las causas de la pobreza y la miseria y el retraso en Centroamérica, que efectivamente no son las causas, la causa es el sistema, ¿no? Pero eliminar las causas y que México se empeñe muchísimo en sembrar muchos arbolitos en El Salvador y en Honduras y todo eso, está bien, es cambiar un poquito el paradigma de cómo se ha enfocado el tema de la migración, pero en todo caso el efecto de esa política asistencial de México, si acaso debe tener efecto, no va a ser al corto plazo, sino a un muy largo plazo. Mientras tanto, tenemos el problema de los migrantes y el excedor en movimiento en territorio y a eso no ha dado las respuestas. Y esto también lo quería engargarse este sistema capitalista, neoliberal, imperialista, una palabra que es muy indesuso pero sigue siendo real, históricamente lo que ha pasado en la región ha sido que Estados Unidos no apoya a Honduras. apoyó el entronamiento de Juan Orlando y gente como ellos simplemente porque ellos representaban la barrera para que otros gobiernos más progresistas pudieran echar raíces. Por ahí esa fue la razón del golpe de Estado en 2009 no otra. Una vez durante las guerras la guerra civil que siguió después de que los alinistas se hicieran del poder en Nicaragua y empezaran un proceso revolucionario Estados Unidos lanzó una guerra en contra de ese gobierno nicaragüense y Andiras se convirtió en el portaviones en la base militar principal de Estados Unidos para apoyar a la contrarrevolución para acabar con el gobierno razonista. Una vez que terminó la guerra en Nicaragua Estados Unidos no ayudó ni al desarrollo de Honduras ni al desarrollo de Nicaragua. Esos países siguieron empobreciéndose mientras que Estados Unidos siguió aprovechando sus recursos naturales el plátano los puestos agrícolas la minería las empresas siguen sacando dinero y las relaciones con las oligarquías locales son óptimas. Estados Unidos no ha ayudado al desarrollo de Centroamerica al contrario lo ha explotado también es una de las causas que generan luego estos fenómenos. ¿Quiere saber cuáles son las bases los parámetros bajo los confuentes se establece que son cuatro las oleadas si es el número de migrantes la importancia la transferencia que tienen en un territorio determinado o dicho en otros términos ¿por qué no se considera a las tal vez pocas familias alemanas que se sientan en su conozco y fundan todo un industria calcetalera? ¿Por qué no se toman en cuenta a los MAM que después del establecimiento ya oficial de la frontera entre México y Guatemala fundan el porvenir y algunos como Bellavista por ejemplo La Grandeza en Chiapas? ¿Por qué no se toman en cuenta a los chinos de Mexicali y los de Torreón que después fueron asesinados? ¿Por qué no se toman en cuenta a los Kicapú que vienen y se instalan en el encimiento Kicapú a los mezcobos que están cerca de Musquis a los coreanos que están actualmente desde hace unos 10 años en México y sin hacer la decisión si es emigración o inmigración los que fueron llamados mayas rebeldes que estuvieron transitando desde 1847 hasta 1930 entre México y Belice ¿cuáles serían estas bases para decir que son cuatro las unidades y no tal vez un poco más? yo creo que son la distinción principal es que estos son oleadas de refugiados o asilados o iníxodo lo otro son migraciones no estamos hablando de movimientos inmigrantes en distintas etapas y en distintas circunstancias por una parte la característica son perseguidos y buscan la protección del Estado mexicano en estos cuatro en estas cuatro etapas y segundo el número son muy importantes los números no definidas las causas del origen entonces no son oleadas de migraciones las oleadas de migraciones son muchísimas más y más complejas y que es en todo el territorio estos son oleadas de exiliados o refugiados esa es la distinción que si no hay más preguntas muchísimas gracias a los dos por acompañarnos mañana a las 11 seguimos con la en esta media del coloche muchas gracias 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 gracias